Las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm continúan a desencadenar un gran desconcierto. Ahora, como leemos en el Evangelio de este domingo, entre sus mismos discípulos que consideran sus palabras, esas palabras sobre el pan de vida, el pan bajado del cielo, intolerables, muy duras, dice el evangelista. Este modo de hablar, muchos discípulos dijeron al oírlo, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿Por qué no aceptan tampoco los discípulos esta enseñanza de Jesús? Porque no comprenden esa distancia que Jesús toma en relación a los grandes acontecimientos de la historia de Israel, de la tradición de los padres, la salida de la esclavitud, el éxodo, el maná que comieron. Jesús ha dicho, todos los que comieron aquel maná, todos murieron. Aquello fue un fracaso total. No comprenden por qué Jesús sigue insistiendo en este aspecto de comer su carne y beber su sangre. Ellos no están dispuestos a aceptar ese mensaje en el que para ser personas vivas, auténticamente vivas, hay que convertirse en pan como Jesús para los demás. Los discípulos entonces también murmuran, lo critican. Estas palabras son intolerables, dice el evangelista Duras, el término que usa en griego, escleros, de esclerosi, es decir, un mensaje que no se puede aceptar. Consciente Jesús de que lo criticaban, su discípulo le dijo, esto se escandaliza y si vierais subir al hombre donde estaba al principio, Jesús está ya anticipando lo que será el verdadero escándalo en su comunidad cuando él será entregado a la muerte, pero de esa muerte él va a resurgir con una vida mucho más potente. Pero en el momento de la pasión y de la muerte para la comunidad de discípulos será una grande crisis, un gran escándalo. Por eso Jesús dice que el espíritu, el espíritu es quien da la vida a la carne, no es de ningún provecho. No se puede vivir con Jesús sin aceptar su mensaje de hacerse pan para los demás. No se puede comer ese pan que es Jesús y no tener también la voluntad de hacer lo mismo en relación a los demás. Es el espíritu el que da la vida, esa fuerza que Jesús comunica. La carne de por sí no puede dar algún provecho. Y por eso repite Jesús, las exigencias que os he estado exponiendo son espíritu y son vida. Estas palabras que Jesús está también dirigiendo a sus discípulos son las que realmente pueden comunicar esa vida abundante a los suyos. Pero, dice el evangelista, hay entre vosotros quienes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Los discípulos muchos van con Jesús no porque realmente están interesados en aceptar su mensaje, abrirse a la novedad de su palabra, sino solamente por conveniencia no creen realmente en esa enseñanza. Jesús es más que consciente de esta situación, pero él sigue enseñando y él sigue insistiendo sobre cuál es el camino para que la comunidad pueda crecer y pueda realmente participar de la misma vida divina. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Este es el fracaso también para Jesús. El mensaje no se acepta y de hecho prefieren abandonarlo. Pero Jesús no se deja condicionar por esta especie de actitud, de reacción tan negativa por parte de muchos de los discípulos. Preguntó entonces Jesús a los doce, es que también vosotros queréis marcharos. Jesús está dispuesto a quedarse solo antes que renunciar a ese proyecto del Padre, antes que seguir alimentándose de esa voluntad del Padre. Jesús dice que es su comida, su alimento, es decir, trabajar por el bien de la humanidad y dar a conocer la calidad de su amor. Jesús lo tiene clarísimo. Prefiere quedarse solo antes que traicionar o abandonar este proyecto del Padre. Le contestó Simón Pedro, Señor, ¿con quién nos vamos a ir? Tus exigencias comunican vida definitiva. Interviene Simón Pedro, uno de los doce, y ha dado una respuesta bastante positiva. Señor, ¿con quién nos vamos a ir? Solamente tus palabras nos comunican esta vida definitiva. Pedro, Simón Pedro, ha respondido de una manera muy positiva, con mucha adhesión a Jesús. Pero continúa diciendo, y nosotros creemos firmemente y sabemos muy bien que tú eres el consagrado de Dios. Aquí ya la cosa no funciona tan bien. De hecho, el evangelista habla de Simón Pedro, es decir, por una parte el discípulo que se abre a la unidad de Jesús, por otra parte la persona que sigue anclada, muy apegada a sus ideas religiosas. Decir que Jesús es el consagrado por Dios o el santo de Dios, es ese Mesías que se espera, según la tradición, que tiene que restaurar la ley, que tiene que imponer el orden, que tiene que acabar con los enemigos del pueblo. Esto significa que todavía la comunidad de los doce, aunque piensan que Jesús es el único que da palabras auténticas, sus palabras comunican vida, todavía no están dispuestos a aceptar la novedad de su mensaje, de un Mesías que no viene para dominar, sino para dar la vida como un pan para toda la humanidad.